¿Por qué crees que no vendes? Por desinteresado, por miedoso, porque crees que vas a enfadar a tu cliente. Ahí estás tú con tus ideas, con tus creencias. ¡No, comadre! Diez poderosos secretos que todo vendedor exitoso utiliza, utilizamos, para poder salir adelante en nuestros emprendimientos. Es súper importante, es más que importante, que tú conozcas perfectamente a tu prospecto, a la persona a la que le vas a vender. Pero cuando hablo de conocer, no me refiero a que lo conozcas necesariamente por Juan, por Pedro, por María, por Mariana, por quien sea. Lo tienes que conocer por diferentes aspectos. Mira, el avatar, la definición del avatar es sumamente importante. ¿Qué es el avatar? El avatar es una personalización de un grupo de personas, que las concentras en una, por ejemplo, y que puedes describir un perfil. Y es que un gran error de los vendedores y de los emprendedores es que le quieren vender sus productos a todos por igual, cuando las personas compramos de manera individual e independiente. Sí, que tomamos como referencia, pues, algunas recomendaciones, algunos consejos de otras personas, pero al final de cuentas son nuestros principios, nuestros valores, nuestras expectativas, nuestras historias, nuestras percepciones, las que hacen que te compren. Y tú tienes que conocer eso de manera individual. ¿Qué te quiero decir? Lo que tú tienes que hacer es aprender a segmentar a tus mercados, aprender a segmentar a tus prospectos. No es lo mismo una chica de 18 años comprando un labial que una señora de 45 años comprando un labial. Es el mismo labial, es la misma marca. Cuesta exactamente lo mismo, pero una y otra persona te lo va a comprar por motivos diferentes. Tú tienes que entender y comprender esos motivos para que tú puedas venderle de manera correcta. Fíjate, a la misma mujer, vamos pensando en algo genérico como un coche, un auto. El mismo auto te lo puede comprar un hombre o una mujer, pero el hombre te lo va a comprar por ciertas características y la mujer por otras características. Tú debes de aprender. Mira, en la medida en que tú vas conociendo a tu cliente, tú te vas haciendo mucho más profesional. El gran secreto o este como primer gran secreto de los vendedores altamente exitosos es que le sabemos vender a cada cliente de manera diferenciada el mismo producto. Escucha, el mismo producto vendido de diferentes maneras, de diferentes formas. Número dos, cuando sabemos escuchar, cuando sabemos escuchar, entonces podemos entender lo que nuestro cliente realmente está buscando. Este secreto es súper importante. Antes se decía, el que menos habla come más pinole. ¿Qué es eso? Entre menos hablas comes más. Cuando estás hablando no, cuando estás hablando no puedes comer. Entonces, cuando estás hablando no vendes. Vendes cuando escuchas. Debes de aprender a escuchar. Ojo, escuchar es abrir tus sentidos, abrir tu sentido, perdón, auditivo, para que puedas lograr comprender a tu cliente. Y aquí, en el saber escuchar hay algo que es fundamental, es un concepto importantísimo y es la empatía. Una persona empática lo logra hacer cuando logra comprender qué es lo que la persona a la que está escuchando, en este caso tu prospecto, quiere, desea de ti. Cuando tú logras dominar el arte, escucha, cuando tú logras dominar el arte de escuchar, entonces te conviertes en una persona empática, porque empiezas a captar, a recibir el mensaje. Y déjame decirte una cosa, una técnica que yo tengo para cierre de ventas es escuchar. Tercer gran secreto, ¿sabes? Un vendedor exitoso es una persona organizada. Un vendedor exitoso es profesional de este negocio. Sabe manejar algo que se llama CRM. Customer Relationship Management. El CRM te sirve para que tú puedas administrar tu proceso de venta, para que conozcas a tu cliente, por supuesto, para que vayas registrando las veces que lo estás contactando, para que digas cuál fue, qué seguimiento le diste, para que vayas anotando las objeciones que te ha dado y todo un histórico. Un vendedor profesional y exitoso es muy organizado. De hecho, es muy meticuloso, ¿sí? Hace planeación de sus ventas. Sabe exactamente cuántas personas va a contactar el día de hoy. Sabe exactamente qué le va a decir a esas diferentes personas dependiendo del primer secreto, de su perfil. Cuarto gran secreto. Mira, un vendedor exitoso conoce sus alcances. Un vendedor exitoso conoce sus alcances. ¿Qué quiere decir eso? Que también conoce sus limitaciones. Sabe qué puede ofrecer y qué no puede ofrecer. Y al saber sus alcances y al saber lo que esta persona sí puede ofrecer, también se va a convertir en una persona que es brutalmente honesto. Mira, sí, es brutalmente honesto. Ese es el cuarto gran secreto es que conoce sus alcances. El quinto gran secreto es que es honesto. Porque tampoco va a estar vendiendo lo que no puede cumplir. Y esto, amigas y amigos, es fundamental, parece básico, parece que fuera sencillo entenderlo, pero la gran mayoría de la gente que está en las ventas con tal de vender echa un montón de mentiras. Y lo peor que puedes hacer tú a tu prospecto, a tu cliente es mentirle, porque entonces no has entendido nada de este mundo. El gran negocio de las ventas no está en vender una vez. El gran negocio de las ventas está en vender, satisfacer, después venderle otra cosa a tu mismo cliente que se llama upselling y que te recomiende. Entonces se extiende la línea del negocio. El verdadero negocio de las ventas está en la satisfacción de tu cliente. Y para que tú dejes satisfecho a tu cliente, tienes que ser honesta, honesto. Mira, si tu producto no satisface esa necesidad que tu cliente te dijo al principio, cuando tú lo estabas escuchando, secreto número dos, cuando tú lo estabas escuchando y entendiste una necesidad, tú tienes que ser brutalmente honesta y honesta y decirle, ¿sabes qué? Mira, mi producto no está diseñado para tal cosa. Sin embargo, yo conozco a un colega mío que sí tiene un producto que te puede ayudar a ti y es tu competencia, ¿sabes? Y tú te puedes sentir mediocremente mal por haberle pasado una venta a tu competencia, cuando lo mejor que puedes hacer para fidelizar es eso, ser honesto. Y ser honesto significa decir la verdad, decir la verdad y se junta con lo anterior, o sea, como yo conozco mi alcance, cuarto secreto, como yo conozco mis alcances, yo sé hasta dónde puedo llegar con mi producto. Sexto gran secreto. Sexto gran secreto. Sabe argumentar. ¿Cuándo es que un vendedor sabe argumentar? Obviamente, como es organizado, ¿te acuerdas que te dije ese secreto tres? Como es organizado, hizo la tarea tu vendedor, hiciste la tarea, investigaste no solamente las características de tu producto, la duración, lo que tú quieras, lo que tú quieras, las características técnicas. También investigaste los beneficios que tiene y que le va a dar a cada uno, escucha, a cada uno de los avatar. Porque ¿qué te dije que es lo primero que tienes que hacer? Conocer a tu cliente. Primer gran secreto, conocer a tu cliente. Y si yo conozco a mi cliente, lo he escuchado, identifico sus necesidades, yo conozco muy bien mi producto, mi servicio, pues puedo argumentar. Y en las argumentaciones, es un mundo. La argumentación de ventas es un mundo. Y séptimo secreto. Da seguimiento. Mira, ¿es tan importante el seguimiento? La gente no lo sabe. No lo sabe. Y en el seguimiento se van millones de dólares en ventas. Escucha lo que te voy a decir. Es tan importante el seguimiento. A ver, me voy a acercar más a la cámara. Es tan importante el seguimiento. Que aprendas a hacer seguimientos inteligentes. Porque aquí es donde está el negocio. Usted tiene que aprender a dar seguimiento, subrayele, inteligente. El seguimiento inteligente es aquel que no cansa a tu cliente. El seguimiento inteligente es aquel que le da contenido a tu cliente y tu cliente está contigo esperando. A ver, a ver cuándo más me vuelve a decir, a ver cuándo más me vuelve a mandar un tip de cómo mejorar mi casa. Tú que vendes casas. Tienes una base de datos de tus clientes. Tú no le estés mandando las ofertas de la semana. ¿Me entiendes? Mejor mándale tres consejos para que mejores la armonía en tu hogar. Ahí está. Ese es un seguimiento. O sea, maneja contenido de valor. Octavo seguimiento. Este es un tip de un millón de dólares. Hashtag. Hashtag. Deja ganar a tu cliente. Deja ganar a tu cliente. ¿Qué significa eso? Mira, uno de los conceptos antropológicos y biológicos más poderosos del ser humano es que al ser humano le gusta ganar. Ganar significa no perder energía, tiempo, dinero, esfuerzo, esperanzas, ilusiones. ¡Pum, pam, pam, pam! O sea, ¿por qué la gente no te compra? La gente no te compra porque tiene miedo a perder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con nuestros clientes? Dejarlo ganar. Haz sentir a tu cliente que él está ganando contigo. Y mira, ¿qué es lo que hacen los pésimos vendedores que a mí me repatean el hígado? Te quieren fregar. Un vendedor maleta te quiere fregar. Pero un vendedor exitoso te quiere dar a ganar. ¡Toma! Y toma y toma y llévatelo y pum, pam, pum, pam, pam! Y tú te sientes ganador, extasiado. Dices tú, ¡guau! ¿De dónde gana este pelado? ¿De dónde gana dinero? Bueno, son estrategias. Hay una estrategia muy poderosa que se llama estrategia de apilamiento de valor. Anótale, apilamiento de valor. El apilamiento de valor justamente es darle mucho valor agregado a tu cliente, mucho contenido para que él gane. No, pero que él gane de la de veras. No nada más que le juegues el dedo en la boca ahí como fuera un niño. Por eso te dije, ¿el cuarto secreto cuál era? Sé honesto. Entonces no vas a vender mentiras, vas a vender realidades y vas a dar. Cuando vayas a dar, ¡da! Vendedor que no cierra ventas no es vendedor, es cuenta chistes, es platicador, cuenta historias, es presentador, es animador, es cheerleader. Pero no es cerrador. Cerrador es aquel que dice y pregunta, ¿credito, contado o débito? ¿Se los lleva a puestos o se los pongo en una cajita? O sea, firmamos. Cerrador es aquel, es aquel vendedor, vendedora que realmente concreta el proceso. Es súper importante que tú siempre estés cerrando ventas desde tu presentación personal o tu presentación de antes. No sé todavía si usan algunos, usan tarjeta física. Desde ahí, desde cómo entregas la tarjeta, desde tu flyer digital, desde tu anuncio en Facebook, desde lo que escribes y describes tu producto, tu servicio y el beneficio que le entrega la gente. Desde ahí tú estás cerrando. Millones, millones y millones de dólares se caen en la venta por esto. Porque tú no confías en ti. Porque no tienes amor propio. Porque no tienes autoestima. Mira, déjate digo algo. El gran problema, el gran problema de un emprendedor no es la baja de ventas. Lo he meditado mucho esto que te estoy diciendo. Pero el gran problema que tú tienes como emprendedor no es que tengas bajas ventas. Tu verdadero problema es que tú tienes baja autoestima. Baja seguridad en ti mismo. Porque tienes mucho miedo a ser rechazado. El miedo al rechazo es provocado por la falta de amor propio. Por la falta de autoestima que te genera inseguridad. Mira, ¿de qué sirve que yo o cualquier otro maestro te pudiera dar a ti técnicas, tips, consejos, herramientas, estrategias, estrategias, tácticas? Si tú, cuando estás frente a un cliente, se te cierra la voz, sudas demasiado, te tiemblan las patitas. No sabes negociar por miedo al rechazo. Es súper importante. Para mí es el más importante de todo, ¿sabes? Mis ventas empezaron a crecer cuando mi autoestima empezó a crecer. Ah, qué bellísimo. Eso parece un poema. Eso es un poema, cara. Fe. La fe es creer. Creer aún cuando no haya evidencia. Aún cuando no haya evidencia. Se cree. Y aún cuando tú no hayas tenido resultados. Aún cuando no se te hayan dado por X o Y, por cualquier factor. Deja de estarle echando la culpa a la economía, al gobierno, a la pandemia, a lo que tú quieras. A tu papá, a tu mamá, a tu pareja, a tus hijos, a esto y al otro. Al producto. Deja de estarle echando la bronca a eso. No son ellos. Eres tú, caray. En el momento en que empieces a entender esto y empieces a tomar acción y te capacites y te entrenes tu mente y tu corazón y que seas resiliente contigo, vas a empezar a vender más. Obviamente, obviamente, teniendo todas las herramientas que te he ido platicando en nuestros anteriores nueve puntos, ¿sí? O sea, así tengo un chingo de autoestima. Uy, yo sí confío mucho en mí, pero no conozco a mi cliente, pero no soy honesto, pero no soy organizado, ¿sí? Pero no sé escuchar, pero no sé dar seguimiento y los demás no vas a vender, ¿entiendes? Es la suma del todo, pero lo que cierra el candado es la confianza en ti. Lo que cierra la venta es la confianza en ti. Mira, muchas personas no te van a comprar por tu producto. Ay, mi producto es el mejor del mundo, es mi multinivel y la fregada. ¿Eso qué? La gente te compra por ti. Porque tú le transmites seguridad, confianza y experiencia. Vendedor que no transmite seguridad, confianza y experiencia, ¡caput! ¿Sí? Ahí es donde estás. Ahí es donde está el secreto, ¿me entiendes?